Con el objetivo de evitar la movilidad de migrantes ilegales en el país, por disposición federal, los usuarios de transporte terrestre y foráneo tendrán que presentar un documento oficial que acredite su nacionalidad para poder abordar cualquier autobús. Concretamente en Guanajuato son tres los municipios, Celaya, Irapuato y León, donde se concentra el mayor flujo de migrantes ilegales, sobre todo centroamericanos quienes hacen uso del transporte terrestre para atravesar la entidad, ruta obligada para llegar a los Estados Unidos. Esta disposición se dio a conocer este lunes a través de redes sociales por las empresas Omnibus México y Grupo Flecha Amarilla, esta última que brinda una cobertura del 95% del estado de Guanajuato, así como en las zonas Bajío del país. El documento firmado por el Instituto Nacional de Inmigración, que llegó a los directivos de las diferentes líneas de transporte terrestre, menciona que, de no atender esta disposición, las líneas de transporte serán acreedoras a una multa. La disposición va a empezar a partir del día 15 de junio, donde estamos solicitando el INE, cartilla militar, pasaportes o de la profesional. También hay que ser flexibles, hay algunas personas que no lo contienen, nos pueden demostrar con credencial de estudiante, del DIV, algo que los identifique del trabajo, donde estén laborando y estén legalmente aquí dentro del país, sin problema. Mientras no demuestres que estás legalmente, tenemos una restricción sobre eso. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.